El trabajo final de investigación tiene como título Aplicación de Pruebas Comportamentales de Procesamiento Auditivo Central en Niños de 10 a 12 años, con y sin entrenamiento musical. Las autoras de este trabajo somos Sasha Garéis, Ivana Navarro, quien les habla, y estuvimos acompañadas en la dirección bajo el acompañamiento de la licenciada Gladys Acuña y estuvimos acompañadas en la codirección por la profesora Mónica Brizuela. Como problema de nuestra investigación, nos planteamos el interrogante ¿Existe diferencia de rendimiento en pruebas comportamentales que evalúan las habilidades de procesamiento auditivo central en niños de 10 a 12 años de edad, con y sin entrenamiento musical, en dos instituciones educativas de la ciudad de Córdoba entre los años 2018 y 2019? Y luego nos planteamos como objetivos generales de nuestro trabajo poder determinar el rendimiento en las pruebas comportamentales que evalúan las habilidades de procesamiento auditivo central en niños de 10 a 12 años de edad, con entrenamiento musical, y a partir de ahora vamos a llamar al grupo CONEMUF, CONEMUF y sin entrenamiento musical, CINEMUF, en dos instituciones educativas de la ciudad de Córdoba entre los años 2018 y 2019. Y luego de determinar el rendimiento en esas pruebas, nos propusimos comparar el rendimiento de las pruebas aplicadas entre ambos grupos para poder determinar similitudes o diferencias en el rendimiento. Y como hipótesis de nuestra investigación, sosteníamos que los niños con entrenamiento musical tendrían un mejor rendimiento en las pruebas aplicadas respecto de los niños CINEMUF. Para poder realizar nuestra investigación, bueno, es una investigación de tipo descriptivo y transversal, y definimos una población que estaba constituida por 43 niños de ambos sexos, de 10 a 12 años de edad, que asisten a dos instituciones educativas de Córdoba, y esa población estaba dividida en dos grupos. El grupo 1, que estaba constituido por los niños con entrenamiento musical formal, eran 21 niños y asistían al Instituto de Niños Músicos Everdiel. Y luego el grupo 2, estaba conformado por 22 niños sin entrenamiento musical, que asistían al Colegio FASTA Villa Eucarística. Para poder definir nuestra población y nuestra muestra, usamos criterios de inclusión, que los niños debían tener condiciones normales de salud, no presentar patología neurológica auditiva, ni trastornos a nivel del lenguaje y la condición. También debían tener parámetros de audición, audición dentro de los parámetros normales, y para ello tomamos las valoraciones de la audición mediante audiometría tonal y logodiometría. Tendrían que tener un buen desempeño escolar, y también tenían que tener el consentimiento firmado por parte de los adultos responsables o tutores. También tuvimos en cuenta criterios de exclusión de nuestra muestra, quedaron fuera de nuestra muestra aquellos niños que al momento de tomar las pruebas de procesamiento auditivo central y las valoraciones auditivas presentaban alguna alteración en la función auditiva, y también no formaron parte de nuestra muestra los niños que no pudieron completar todas las etapas de valoración por haberse ausentado durante algunos de los días en los que tomábamos las pruebas, ya que esta investigación y el trabajo de toma de pruebas se realizó en las instituciones escolares, y por lo tanto, algunos días en los que nosotros íbamos a tomar las pruebas, los chicos faltaban, y entonces los tuvimos que dejar fuera de nuestra muestra. Cabe destacar que ambos institutos educativos de los que seleccionamos la muestra responden a escuelas de carácter privado y que están ubicadas dentro de la ciudad de Córdoba, y que entre ambas escuelas es una propuesta pedagógica no solo desde las currículas diferentes, sino también desde la ideología que plantea cada una de las escuelas como sustento para la formación de sus estudiantes. Bueno, teniendo en cuenta nuestro problema, plantea dos variables generales. Una de ellas hace referencia al rendimiento de pruebas comportamentales que evalúan las habilidades del procesamiento auditivo central, dado por el resultado obtenido mediante la aplicación de pruebas comportamentales que evalúan los procesos y mecanismos auditivos del procesamiento auditivo central. Dentro de las pruebas que hemos decidido toman, se encuentran las pruebas de habla dicótica, la cual evalúa la capacidad de integrar o disociar estímulos sonoros presentados por ambos oídos. Para ello, nosotros aplicamos la prueba de dígitos dicóticos en su movilidad de escucha selectiva y escucha libra. En cuanto a la localización y lateralización del sonido, esta prueba lo que hace es evaluar de dónde proviene la fuente sonora en un plano espacial. Luego aplicamos las pruebas de procesamiento temporal y de patrones auditivos, que tienen como fin evaluar la capacidad de variaciones en cuanto a la frecuencia y la duración de los estímulos sonoros, como también captar diferencias entre el estímulo sonoro presentado durante un determinado tiempo. Entre las pruebas que hemos aplicado se encuentra la memoria de órdenes verbales de seis elementos críticos, la parte 4 del token test, la memoria auditiva inmediata de números directos de 5, 6 y 7 dígitos. Si bien estas ambas pruebas no forman parte de pruebas estandarizadas para la evaluación del procesamiento auditivo central, nos pareció importante poder aplicarlas, ya que nuestro marco teórico da sustento a que ambas pruebas permite, digamos, el grupo de niños con entrenamiento musical o el entrenamiento musical permite un mejor rendimiento en la memoria auditiva inmediata y en la comprensión del lenguaje. Siguiendo con la memoria secuencial de sonidos no verbales y verbales de 3 y 4 estímulos, lo que permite estas pruebas es evaluar la memoria secuencial para estímulos auditivos y poder captar diferencias en cuanto a ponemas o palabras muy similares. En cuanto al test de Gap in Noise, lo que permite es evaluar la capacidad para captar diferencias en un sonido por un determinado momento. Luego sigue la prueba de patrones frecuenciales que permite captar diferencias de frecuencias entre los sonidos presentados y las pruebas de patrones de duración que permite captar diferencias en cuanto a la duración de los sonidos. Nuestra otra variable estaba dada por el entrenamiento musical, el cual hace referencia a la estimulación formal y sistemática de la música iniciada en edades tempranas, es decir, que desde el nivel inicial de polaridad de los niños, sostenido en el tiempo y que supone procesos de aprendizaje mediante la práctica y ejecución de algún instrumento. En nuestra investigación, cabe destacar que el entrenamiento musical está incluido dentro de una currícula pedagógica y que lo que lleva es a convivir con el aprendizaje de otros procesos, lo cual forma parte de la escolaridad formal de nivel. Por otro lado, el entrenamiento musical se da por la participación activa en un proceso de estimulación y entrenamiento musical formal y sistemático desde el nivel inicial de escolaridad en el Instituto de Niños Músicos Everdeal y por la ejecución de algún instrumento musical. Nuestro proceso de recolección de datos estuvo formado por diferentes etapas, la primera de ellas fue la entrega de un consentimiento informado a los adultos responsables o tutables de los niños, con una meta aclarando las características que iba a llevar a cabo nuestra investigación y un cuento de cuestionarios de preguntas que tenían el fin de poder recabar información respecto a datos personales y en cuanto a los aspectos de salud. Luego se realiza la primera selección de la muestra para cada grupo aplicando los criterios de inclusión e inclusión y también analizando las respuestas en cuanto al cuestionario que habíamos aplicado. Luego se realiza una segunda selección de la muestra mediante la valoración auditiva por medio de la biometría tonal por vía aérea y vía ósea y la audiometría. Y en una última instancia se realizó la valoración del procesamiento auditivo central mediante la aplicación de pruebas comportamentales y donde quedó definida nuestra muestra final en base a todos los niños que pudieron asistir a las diferentes instancias de valoración del procesamiento auditivo central. Bueno, para el análisis de los datos una vez recolectados los datos lo primero que hicimos fue la tabulación de los mismos mediante la planilla de cálculo Excel y se pudieron realizar tablas de frecuencia y de contingencia para poder obtener los porcentajes del rendimiento según cada uno de los grupos y las pruebas, las distintas pruebas analizadas. Luego con la colaboración de un profesional en estadística y utilizando el software InfoSat se hizo el análisis estadístico es el software de la versión 2019 y también lo que pudimos hacer para realizar algunas comparaciones en algunas pruebas se utilizó el ajuste de un modelo lineal generalizado con distribución binomial que a partir del cual se pudo determinar la significancia de la diferencia en el rendimiento de las pruebas y respecto de cada uno de los grupos y eso se realizó mediante prueba de comparaciones múltiples de fichas. Bueno, comenzando con la presentación de los resultados cuando analizamos comenzamos con el análisis de nuestra primera prueba aplicada comenzamos a cumplir nuestro primer objetivo específico el cual estaba dado por determinar el rendimiento en pruebas comportamentales de localización y lateralización sonora en ambos grupos se pudo observar en las direcciones derechas e izquierdas en ambos grupos pudieron responder al 100% de los 5 estímulos presentados en esta prueba lo que los niños debían hacer es señalarnos con los ojos tapados de donde provenían las fuentes sonoras ahora las modalidades atrás y arriba lo que se puede ver es que el grupo de niños con entrenamiento musical tiene un mejor rendimiento que el grupo sin entrenamiento musical en la modalidad de adelante en la dirección de adelante el grupo con entrenamiento musical y sin entrenamiento musical tiene un nivel de rendimiento similar pero donde se evidencia que para el instrumento cascabeles los niños sin entrenamiento musical lograron responder al 100% teniendo un rendimiento superior teniendo en cuenta los resultados expresados en porcentaje según los criterios de normalidad podemos ver de color amarillo reflejado 5 respuestas correctas de 5 opciones posibles 4 respuestas correctas de 5 opciones posibles expresado en rojo o naranja y de violeta 3 respuestas correctas de 5 opciones posibles los niños con EMU o con entrenamiento musical se puede observar que los criterios de normalidad estaban dados por 4 respuestas correctas de 5 opciones posibles o más es decir que la representación en color amarillo y rojo hace referir que los niños en todos los instrumentos tuvieron un máximo nivel de porcentaje de respuestas dentro de los criterios de normalidad para el instrumento castañuelas fue el instrumento que mayores dificultades presentó para este grupo y solo obtuvieron en un 38% tuvieron 3 respuestas correctas de 5 y estando fuera dentro del criterio de normalidad en cuanto al grupo CINEMU se puede observar un menor nivel de respuestas correctas para las 5 opciones posibles y un menor índice en cuanto a los criterios de normalidad que han excluido varios un porcentaje bastante amplio dentro de lo que es el criterio de normalidad y se puede también observar que para los instrumentos campanillas y castañuelas donde el rendimiento fue menor expresado en celeste se puede observar que un porcentaje de niños respondieron a 2 respuestas de las 5 opciones posibles teniendo un menor índice dentro de los criterios de normalidad analizando todas las pruebas en conjunto y solo diferenciando el grupo de niños se puede establecer diferencias significativas a favor del grupo de niños con entrenamiento musical donde el nivel de respuesta estuvo dado en un 91% contra un 83% del grupo sin entrenamiento musical analizando el máximo nivel de respuesta 5 respuestas posibles 5 respuestas correctas 5 respuestas posibles se puede observar que el grupo con EMU presenta mayor índice de respuestas correctas para los instrumentos cascabeles y panderetas para los instrumentos bombos y castañuelas presentan un nivel de respuestas muy simila y para el instrumento campanillas si bien para ambos grupos accedieron en menor nivel a las 5 respuestas correctas el grupo de niños con EMU tuvo un mayor nivel de respuestas correctas por último realizamos un análisis de los instrumentos sin hacer una diferenciación entre grupos donde se puede observar que para los instrumentos cascabeles panderetas y bombos los niños tuvieron un nivel de respuesta similar a diferencia de campanillas y castañuelas donde se observa diferencia significativa bueno siguiendo con nuestra investigación el segundo objetivo específico que nos propusimos era establecer el rendimiento de pruebas de aspectos temporales y patrones y para ello tomamos varias pruebas pruebas de frecuencia de duración de ordenamiento temporal y comenzamos con las pruebas de memoria secuencial para sonidos verbales en 3 y 4 estímulos en la prueba de 3 estímulos nosotros no hubo diferencias en el rendimiento entre ambos grupos ya que ambos grupos pudieron acceder al total de las respuestas al 100% digamos de las respuestas posibles pero si los resultados obtenidos para la prueba de memoria secuencial de 4 estímulos verbales podemos ver en el primer gráfico según la secuencia presentada en las 3 secuencias presentadas lo que podemos observar es que el grupo con EMUF representado en el color azul obtiene porcentajes por encima del grupo sin EMUF y si analizamos esta misma prueba teniendo en cuenta los criterios de normalidad que eran 2 opciones de 3 posibles lo que vemos es que el mayor porcentaje de respuestas obtenidas está dentro del mayor nivel de respuestas esperadas para esta prueba y el rendimiento está siempre a favor del grupo con EMUF así mismo se tomó la prueba de memoria secuencial para sonidos no verbales también en 3 y en 4 estímulos en 3 estímulos ambos grupos el total de la muestra pudieron acceder a los criterios de normalidad de esta prueba y lo que podemos ver es que la mayor cantidad de respuestas obtenidas está dentro del mayor nivel esperado para esta prueba 3 opciones de 3 respuestas posibles con un rendimiento a favor del grupo con EMUF y en cuanto a la misma prueba pero para 4 estímulos no verbales aquí en el gráfico superior lo que vemos es el análisis para cada una de las secuencias presentadas muestra en color azul el grupo con EMUF que tiene porcentajes por encima del grupo CINEMUF y analizando esta misma prueba en relación a los criterios de normalidad y en comparación a la prueba de 3 estímulos lo que podemos ver es que aquí incorporando un nuevo estímulo verbal un cuarto estímulo aparece un porcentaje de niños para ambos grupos que no acceden al criterio de normalidad esperado y que se corre el porcentaje de respuestas obtenidas del mayor porcentaje de respuestas obtenidos al criterio de 2 opciones sobre 3 posibles lo que sí se mantiene es el rendimiento a favor del grupo con EMUF bueno nos parece importante como yo había dicho hacer implementar una prueba de dígitos directos con la función de evaluar la memoria auditiva para lo cual a los niños se les brindó una secuencia compuesta por 5 dígitos numéricos 6 y 7 dígitos y el niño debía recordarla y evocarla de manera verbal en la prueba en todas las pruebas se puede observar de color rojo donde no pudieron recordar ninguna de las 2 series de color violeta donde pudieron recordar una de las series y de color naranja donde pudieron recordar las 2 series se puede hacer evidente en la prueba de 5 dígitos donde el grupo con entrenamiento musical logró acceder a recordar alguna de las 2 de las 2 series siendo superior digamos la capacidad para recordar las 2 series a diferencia del grupo sin entrenamiento en el cual la supremacía estuvo dada por la capacidad para recordar las 2 series pero un pequeño porcentaje no logró recordar ninguno siguiendo con los 6 dígitos se puede observar que el grupo con entrenamiento tiene un mejor rendimiento para recordar y para recuperar las 2 series presentadas siguiendo por la capacidad de recordar uno y solo un pequeño porcentaje no logró recordar ninguno a diferencia del grupo sin entrenamiento en el cual la mayor cantidad de respuestas estuvo dada por la capacidad de no recordar ninguno por último analizar los 7 dígitos numéricos se puede observar que el grupo con entrenamiento musical si bien para ambos grupos tuvo mayor dificultad esta prueba el grupo con entrenamiento musical tuvo mayor índice de respuestas y teniendo un pequeño porcentaje donde logró recordar las 2 series de dígitos numéricos siguiendo por este lo que se puede ver en esta prueba es que a medida que aumentan los dígitos el rendimiento decrece en ambos grupos bueno para esta prueba se tomó la prueba de memoria verbal de 6 elementos críticos con el fin de poder analizar la capacidad de comprensión de los niños del lenguaje y de las órdenes que le brindábamos se brindaron 10 órdenes compuestos por 6 elementos críticos en donde se ve una superioridad de respuestas correctas marcadas de color rojo pero las 10 respuestas correctas y el cumplimiento de las órdenes y las consignas que le demandábamos a los niños en un mayor nivel para el grupo con entrenamiento musical del grupo sin entrenamiento musical de color violeta se observan 9 respuestas correctas donde el mayor índice está dado por el grupo sin entrenamiento musical y por último las 8 respuestas correctas donde digamos es bastante similar la capacidad para recorrer los dos y de poder resolverlos por consiguiente el grupo de niños con entrenamiento musical tendría un mejor rendimiento en esa prueba haciendo un análisis de la prueba de memoria verbal de dígitos directos el token test y la memoria no verbal en su digamos las cuatro pruebas en su conjunto se puede observar que la memoria verbal de tres elementos el token test y la memoria no verbal de tres elementos tienen un rendimiento bastante similar marcando la memoria verbal para cuatro elementos y la de cinco dígitos un menor índice expresado también por una diferencia significativa marcado por letras distintas y por último la prueba de siete dígitos es la prueba donde se observa mayores dificultades para recuperar en ambos grupos de niños digamos y el rendimiento en esa prueba fue notoriamente menor analizando digamos la interacción de estas cuatro pruebas y teniendo en cuenta solo la diferencia entre los grupos en este gráfico lo que se ve es respecto del total de las respuestas obtenidas que lo que podemos ver es que el grupo con EMUF tiene mejores porcentajes de respuestas correctas que el grupo sin EMUF con una diferencia significativa importante bueno para aplicar la prueba de patrones de duración usamos la prueba de Tabor realizarlo donde se presentaron diez estímulos diez sonidos para cada oído compuesto por una creada de sonidos que variaban según la duración y en la pausa de interestímulo los niños debían referir si los estímulos eran largos o cortos para el grupo con entrenamiento musical se observa mejor nivel de respuestas dado también por el oído izquierdo reflejado en color rojo lo cual también indica el criterio de normalidad para esta prueba en un 100% donde se hace no hacer que el grupo con entrenamiento musical accedió en su mayoría en el grupo sin entrenamiento se observa un menor índice de respuestas y la supremacía está dada por el oído derecho para responder correctamente esta prueba por último analizando el 100% de las pruebas y las respuestas correctas se puede observar que el grupo con entrenamiento musical tuvo mayor índice de respuestas que el grupo sin entrenamiento musical también tomamos la prueba de patrones de frecuencia en la que se evalúa la capacidad de reconocer diferencias entre sonidos según su altura tonal y nosotros utilizamos también la prueba de Tabor de Gizarro de patrones de frecuencia melódicos en la que se presenta una tríada de sonidos y los niños debían responder si eran agudos o graves o arriba o abajo según tuvimos que hacer el condicionamiento de algunos niños para que pudieran dar su respuesta los resultados obtenidos en esta prueba nos muestran en el grupo con EMUF en el gráfico aquí superior lo que podemos ver es que si la analizamos en función del criterio de normalidad solicitado que era el 70% vemos que un 95% de las respuestas obtenidas para ambos oídos los chicos acceden a ese criterio de normalidad y solo el 5% lo cual nos planteó un interrogante que no pudieron acceder y por debajo los resultados del grupo CINEMUF nos muestran ya un alto porcentaje comparativamente de niños que no pudieron acceder a ese criterio de normalidad y además podemos ver que de las respuestas obtenidas dentro de ese criterio de normalidad hay una diferencia entre oído derecho y oído izquierdo entonces podemos suponer que el procesamiento de los niños con EMUF es un poco más simétrico en relación al procesamiento hemisférico que los niños sin EMUF si analizamos las respuestas el 100% de las de las respuestas obtenidas para ambos oídos oído derecho y oído izquierdo de los niños que pudieron dar el 100% de las 10 pistas presentadas podemos ver una diferencia importante y significativa en relación a favor del grupo con EMUF y el grupo sin entrenamiento solo pudo acceder el 9% de los niños solo pudieron responder de manera correcta a las 10 pistas en ambos oídos bueno para la prueba Gapping Noise el fin de esta prueba es que los niños pudieran reconocer las brechas de silencio que se presentaban las respuestas podían ser que no reconocían ninguna brecha de silencio una brecha dos o tres brechas en el grupo con entrenamiento musical hubo un nivel de respuestas homogéneas y similar para ambos oídos a diferencia del grupo sin entrenamiento musical donde el nivel de respuestas fue menor siendo superior el oído izquierdo que el oído derecho esto se puede referir de color violeta donde excedieron al 100% de las respuestas y de naranja donde excedieron al 90% o menos analizando el 100% de las respuestas correctas para ambos oídos se observa un mayor índice de respuestas correctas para el grupo de niños con entrenamiento musical que el grupo de niños sin entrenamiento musical y si tomamos el análisis y la interacción de estas pruebas en su conjunto de patrones de duración de frecuencia y el gaping noise lo que podemos ver es analizando comparativamente el total de las pruebas es que el grupo con EMUF representado aquí en azul tiene un porcentaje mayor y hay una diferencia significativa con respecto al grupo sin el otro y si por otro lado hacemos el análisis de las pruebas discriminando las pruebas entre sí lo que vamos a ver es que dentro de las pruebas de gaping noise y de GIN y de duración no habría diferencias significativas de un grupo al otro pero sí hay diferencias significativas en las pruebas de frecuencia siguiendo siguiendo con nuestra investigación el tercer objetivo específico que nos planteamos era describir el rendimiento de pruebas de escucha dicótica en ambos grupos y estas pruebas lo que permiten valorar es la capacidad de disociar o de integrar binauralmente estímulos auditivos que se presentan de manera simultánea en ambos oídos nosotros utilizamos la prueba de dígitos dicóticos de Desgualdo Pereira y Eschochal lo que hicimos en esta prueba fue reducir porque es una prueba que tiene 20 pistas originalmente y tomamos solamente 10 pistas o sea la reducimos al 50% a esta prueba y lo que sí la aplicamos en las dos modalidades de escucha selectiva y de escucha libre en estas pruebas de escucha dicótica también lo que podemos valorar es justamente la funcionalidad hemisférica y la posibilidad de establecerse de simetría o asimetría hemisférica funcional en la modalidad de escucha selectiva lo que obtuvimos es un en ambos grupos una diferencia relativamente a favor del oído derecho representado en rojo y si también se mantiene la diferencia con respecto y a favor del grupo CONEMU bueno en la modalidad de escucha libre se le pasaron las 10 pistas a los niños compuestas por 4 dígitos y los niños iban evocando el orden en que ellos le recordaban nosotros hicimos el registro de esos números y esos dígitos que ellos iban evocando en el grupo CONEMU se observa una simetría y un rendimiento similar para los 4 dígitos y la posibilidad de recuperar donde solo el segundo dígito tiene una tendencia de respuestas hacia el oído izquierdo en cambio en el grupo sin entidad metopusical se observa digamos una simetría marcada donde el primer y el tercer dígito está dominado por el oído derecho y el segundo y el cuarto dígito por el oído izquierdo y lo que hace suponer es una simetría hemisférica bueno de acuerdo a los objetivos que planteamos nosotros para nuestra investigación como también al análisis que hemos llevado los resultados dan cuenta de diferencias significativas de rendimiento en la mayoría de las pruebas comportamentales y de procesamiento auditivo central que hemos estado aplicando expresadas a favor del grupo de niños con entrenamiento musical que asisten al instituto de niños músicos por otro lado haciendo un análisis de la prueba de lateralización y localización de la fuente sonora y un mayor índice de respuestas correctas en cuanto al criterio de normalidad hace presumir que el entrenamiento musical brindaría un mejor desempeño en situaciones que involucren nociones y habilidades de ubicación espacial por otra parte analizando los resultados de las pruebas de aspectos temporales y de ordenamiento temporal lo que nosotros podemos suponer es que los niños con entrenamiento musical tienen mejores habilidades auditivas relacionadas a la memoria verbal y a la recuperación inmediata de secuencias auditivas esto también está contrastado en función de otras antecedentes investigaciones que sostienen nuestro marco teórico en el que también se valoraron digamos grupos de músicos y no músicos y uno podría suponer que esta habilidad para esta mejora en la memoria verbal implicaría también de alguna manera una mejora en cuanto al desempeño en la comprensión del lenguaje ya que se pone de relieve que la capacidad de poder almacenar secuencialmente más elementos críticos permitiría poder desempeñarse mejor en órdenes verbales que requieran el análisis y la retención y la comprensión de más elementos críticos a su vez los resultados obtenidos nos permiten conjeturar que los niños con MUF tendrían mejores habilidades en relación a la discriminación de los aspectos suprasegmentales del habla en cuanto a intensidad duración y frecuencia y que de alguna manera tienen sus consecuencias en la percepción del habla y la discriminación de determinadas claves lingüísticas esto en relación a las pruebas de patrones de duración y de frecuencia donde al igual que en otros antecedentes y en otras investigaciones se sostiene que los músicos las personas con entrenamiento musical tendrían una codificación de los armónicos un poco más sólida y más precisa en cuanto a la posibilidad de discriminar sonidos que son relativamente similares Bueno, en cuanto a la percepción emocional del habla supone en relación digamos a las habilidades musicales en cuanto al reconocimiento de propiedades acústicas hiponéticas como son el timbre la intensidad del tono y la duración que el grupo de niños con entrenamiento musical se verían beneficios en los procesos lingüísticos de comunicación para la percepción de la intencionalidad del mensaje y poder captarla digamos haciendo un análisis en cuanto al índice de respuestas que obtuvimos por parte de los niños en la prueba de dígitos dicóticos en ambos grupos se observó un mejor nivel de respuestas dado por el oído derecho lo cual se supone una ventaja del oído derecho y por consiguiente la intervención del hemisferio izquierdo en el procesamiento del lenguaje tal como lo plantea Kimura por otro lado analizando la prueba de dígitos dicóticos en la modalidad de escucha libre para el grupo de niños con entrenamiento musical donde tuvo un menor índice de lateralización y fue mucho más homogénea se puede observar podríamos suponer que presentan un menor índice de lateralización por la participación equilibrada y simétrica de ambos hemisferios digamos desarrollando conexiones interhemisfericas y también redes neuronales más extensas y bilaterales bueno ya arribando a las conclusiones de nuestra investigación lo que podemos determinar en relación al entrenamiento musical en función de los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas es que habría diferencias significativas a favor de los niños con EMU diferencias que darían cuenta de un mejor desempeño de estos niños son tareas que implican habilidades de procesamiento auditivo central y habilidades que a su vez están asociadas con otras como la memoria verbal la posibilidad de recuperación inmediata de secuencias auditivas habilidades que tienen que ver con la posibilidad de comprensión lingüística y de tareas que están relacionadas a la discriminación de los aspectos subsegmentales y los aspectos fonológicos del habla que permiten también aportar significado y comprensión a los montajes lingüísticos y por ende y en consecuencia tendríamos mejores desempeños en relación a habilidades y a posibilidades de comunicación entendiendo que a partir de nuestra investigación la educación formal de la música desde edades tempranas obtenida en el tiempo y de manera formal y sistemática favorece el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso central en relación a las posibilidades de plasticidad neuronal ya que se verían cambios a nivel no solo de la estructura y esto en función de otros antecedentes de otras investigaciones que refieren en neuroimagen y también en relación a funciones digamos del sistema nervioso central bueno como un crecimiento de la disciplina y un aporte que podemos hacer desde nuestra área basándonos en la revisión de recopilación bibliográfica que dan sustento a nuestra investigación dan cuenta de pocos estudios y artículos publicados científicamente en nuestro país por lo cual nos pareció importante poder sumar información en el área y colaborar con el crecimiento de la disciplina en el ámbito científico por otro lado también se afirma el uso del entrenamiento musical como un recurso para la rehabilitación de determinadas patologías debido a los beneficios que el entrenamiento musical tiene en determinadas áreas como la memoria el lenguaje la atención y la comunicación y por último se reconoce si bien no nos basamos nosotros en nuestra investigación pero así teniendo como fundamentos en investigaciones anteriores se reconoce la educación musical como un factor de protección sobre el deterioro cognitivo pudiendo ser interés para futuros trabajos de investigación y entendiendo que nuestra investigación estaba digamos contextualizada dentro del ámbito educativo lo que podemos concluir es que la educación musical promueve la adquisición y desarrollo de habilidades cognitivas de memoria de atención que son habilidades que también se ponen de relieve en los procesos pedagógicos de los niños por lo tanto consideramos que incluir la enseñanza formal de la música en programas que estén articulados a las currículas de la currícula educativa de la educación formal permitirían proponer a la música como una estrategia que facilita y promueve las habilidades auditivo-cognitivas en los niños en sus periodos críticos de desarrollo y también destacar la importancia de la fonaudiología y el aporte que puede hacer la disciplina de la fonaudiología dentro del ámbito educativo propiamente dentro de los gabinetes escolares a partir de prácticas que promuevan habilidades auditivas en los niños en nuestro caso relacionadas al entrenamiento musical que permiten de alguna manera y que repercuten en las habilidades y desarrollo y el rendimiento de habilidades lingüísticas en relación a la comunicación y a los procesos de aprendizaje cognitivos de los niños dentro del ámbito educativo Bueno, para finalizar nuestro trabajo estuvo para nosotros algunas debilidades y fortalezas dentro de las debilidades que nosotros consideramos hacemos foco por ejemplo en las condiciones de trabajo de campo en relación para la toma de pruebas auditivas ya que al realizarlo dentro del ambiente educativo digamos y de las escuelas donde asisten los niños no cumplían digamos las salas que se denevan bastante silentes con las condiciones digamos acústicas necesarias El recorte de la totalidad de las baterías utilizadas ya que no se implementó en alguna de las pruebas la totalidad debido al tiempo que indicaba y la demanda de atención por parte de los niños y teniendo en cuenta lo mismo que se realiza dentro del ámbito educativo y por último un estudio limitado demuestra que si bien nuestra investigación digamos pudo recabar y pudo demostrar diferencias a favor del grupo de niños con entrenamiento se podía aplicar en otras instituciones y ampliar la muestra que nosotros veamos referidos Bueno en relación a las fortalezas de nuestra investigación consideramos que la investigación permite reconocer los beneficios del entrenamiento musical formal dado que obtuvimos en las respuestas aplicadas diferencias significativas a favor de los chicos con entrenamiento y si bien tuvimos que hacer algún recorte en las baterías utilizadas lo que consideramos como fortaleza de nuestra investigación es que pudimos hacer una valoración y utilizar varias pruebas comportamentales que evalúan distintas habilidades de procesamiento auditivo central y no es que nos focalizamos solo en una además creemos que podemos contribuir o esta investigación de alguna manera puede contribuir o ser un puntapié inicial para contribuir al crecimiento de la disciplina en relación a investigaciones de procesamiento auditivo central en Argentina ya que a nosotros también se nos dificultó conseguir material de lectura y estudio para de nuestro país la mayoría de las investigaciones son de otros países y por último creemos que la investigación al haber estado enmarcada dentro del ámbito educativo también permite que los horizontes digamos de la disciplina de la fonoaudiología puedan también correrse un poco del ámbito de la salud e ingresar al ámbito educativo y hacer los aportes que la fonoaudiología puede otorgar adentro de las escuelas bueno finalmente agradecer mucho a todos los que nos acompañaron ya no sé si es largo o larguísimo el proceso que tuvimos pero bueno agradecer gracias